¿Qué pasa contigo? No sé lo que digo, ole. Bueno, llegamos ahora a uno de los nuevos concursos del programa X-Cero, es tercer domingo consecutivo que tenemos este concurso especialmente diseñado para los miles, son decenas de miles de niños hondureños que siempre miran el domingo X-Cero da dinero. Este programa, esta parte del programa se llama ¿Quién soy? Se trata de lo siguiente, venga un niñito, esta niñita es la primera participante, vienes súper tímida, pequeñita para acá, venga para acá, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Cindy Estefanía. Cindy Estefanía, te podemos mirar en la tele. ¿Me puedes dar un besito? Ah, qué besito más rico, ¿me puedes dar otro? Uy, Dios mío, ya son dos. ¿Cuántos años tenés, Cindy? ¿Y eso cuánto es? Déjame ver, ponelo ahí para contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solo cinco años tenés. Ok, vamos a ver, te voy a poner ahí un video de un programa de la tele. Si me decís qué programa de la tele es, te voy a regalar ocho docenas de churritos fiestas. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Mira la modelo, ahí trae. Mira que la modelo te dé churritos fiestas. Mira, en las bolsitas de churritos fiestas viene una nueva promoción que son los flappers. A ver quién trae los flappers. Ahí viene, mira, dentro de las bolsitas que valen unos 60 vienen los flappers, que son unas figuritas bien bonitas. Mira que se doblan y aparecen figuras distintas. Mira qué bonitos, te las regalo. Ok, acuérdate que los churritos, o sea, estas flappers las puedes obtener en las bolsitas de doraditas, caprichitos, churritos y antojitos. Los mejores churros son fiestas. Te regalo ocho docenas de churritos fiestas y cien lempiras, si me adivinas de qué programa estamos hablando en este video. Vamos a ver. Ahorraré tiempo y esconderé la tierra bajo el tapete. Tigger, 321, lava las ventanas, te estás retrasando mucho. Ajá, ¿quién es, quién es? No sé. No sabes. Ah, ¿no sabes quién es? No, ¿segura que no sabes? No. No, ¿estás nerviosa? Sí, ah. Lo has visto por la tele, ¿yo? Lo has visto por la tele, ¿verdad? Y no sabes cómo se llama. Vamos a ver si este amiguito tuyo, ¿cómo te llamas? Stephen Armando Rivera Millán. ¿Cómo? Stephen Armando Rivera Millán. No te entiendo el nombre vos. Stephen Armando Rivera Millán. ¿Tite Armando Rivera? Stephen Armando Rivera Millán. Stephen Armando Rivera. Ok. ¿Vos te sabes la respuesta? Ajá, ¿quién era? ¿Viste la escena? ¿De qué serie era esa? No. ¿No la viste? Bueno, pues te voy a... ¿Alguien del público se la sabe? Ok. Le voy a regalar a la persona del público que me diga la respuesta del anterior. Le regalo los 100 lempiras y los churritos fiestas. A ver, a ver. Con permiso, con permiso, con permiso. Winnie the Pugh, te grito. Corrita la respuesta. Winnie the Pugh. Ahí está. Era Thomas Tiger. Tomasito, el tigre. Se ganó 100 lempiras y 8 docenas de churritos fiestas. Los mejores churros que hay en Honduras. Vamos a ir. El niñito. Al niñito no le dimos oportunidad. Al otro niño no le dimos oportunidad. Venga, el niñito, para acá. Le vamos a colocar otro. El segundo video, por favor, para este joven. Para Estefan. Tú puedes sal. 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 El último. Ok, ok. Te voy a regalar Antifludes. El mejor antigripal del mundo. 48 cápsulas. Gorra, camiseta y lapis tintas. Y me decís cómo se llama ese programa. Los supercampeones. Correcta la respuesta a los supercampeones. Te ganaste 48 cápsulas de Antifludes. Ya nunca más te va a pegar grife. ¿Estás contento? Sí. Bien, pues. Y andá y se la regalá a tu mami y le decís feliz día a la madre. Viene otro niño acá. ¿Cómo se llama? René Ocán Mejía. René Mejía. Estás enojado, René. ¿Cuántos años tenés? Siete. Siete años. ¿Estás en el colegio? ¿No estás en el colegio? ¿En la escuela estás? En la escuela. Claro que sí. Siete años. Ok. Te vamos a poner un video y me decís el nombre del programa. Y te voy a regalar cordesía de Sherwin Williams. El mejor, la mejor manera para pintar, la mejor pintura que existe es Sherwin Williams. Sherwin Williams. Dura más, rinde más, tiene más colores y no le cuesta más. Es la primera pintura que existió y se vende en más de 200 países. Te regalo. Cordesía de Sherwin Williams. Una toalla, una camiseta, un bolso y un montón de cosas. Ok. Vamos a ver si adivinas de qué programa estoy hablando. Katia, nunca voy a hablar de ella. Este será el comienzo de una hermosa amistad. Oh, fan. Tú eres mi único, ama. Ok. La pregunta es, ¿cómo se llama ese gato? ¿Sabes cómo se llama ese gatito? No. No sabes cómo se llama el gatito. A ver, la niña, ¿sí sabe cómo se llama el gatito? ¿Cómo se llama el gatito? Disney. Disney. ¿Cómo se llama? Sí. Y vos, ¿cómo te llamas? Génesis Mejía. ¿Ah? Génesis Mejía. Génesis Mejía. Ok. Te equivocaste. Voy al público. A ver, si me dicen, quien me diga cómo se llama ese gato, quien me diga cómo se llama ese gato, le voy a regalar, le voy a regalar cortesía de Sherwin Williams, la toalla, la camiseta y el bolso. Dixie. No se llama Dixie. Vamos, ¿cómo se llama ese gato? Cristón. Tampoco se llama Tristón. ¿Quién sabe cómo se llama el gato? ¿Cómo se llama ese gato? Bunker. Correcta la respuesta, Bunker. Así que... ...le lleva el regalo cortesía de Sherwin Williams en el Día de la Madre. Vamos ahora con el último niñito. No, faltan dos niños. A ver, este jovencito, venga. ¿Cómo te llamas? David. ¿David qué? Varaona Silva. David Varaona. Ok, David, te voy a regalar para que le des un regalito hoy que es el Día de la Madre a tu mami, te voy a dar media salma, 300 lempiras en media salma. Si adivinas de qué programa de televisión son las imágenes que voy a presentar en un ratito más. Tenés que decirme el nombre del personaje que aparece en el video que voy a poner ahora. Ok. Para que le lleves ese regalo a tu mami. Vamos a ver. Ahí está. Bien, no queremos que lo que no sirve estorbe. O es lo que sí sirve que no estorbe. Bueno, no queremos inútiles en esta oficina. Ok, ¿sabes cómo se llama ese señor? Los Picapiedras. Son los Picapiedras. Pero él, ese personaje, ¿quién es? No sé el nombre. No te sabes el nombre. Pero ¿qué papel hace ahí en los Picapiedras él? ¿Qué papel hace? ¿Qué papel hace? ¿Qué tiene que ver con Pedro Picapiedra, ese hombre que salió ahí? A ver, el otro niño. ¿Vos viste? ¿Viste quién era? ¿Cómo se llama? El Rajuela. Rajuela. El señor Rajuela. Ok, es el jefe de Pedro Picapiedra. Así que le llevas a tu mami, de regalo del Día de la Madre, 300 lempiras en medias alma. Las mejores medias del mundo. Este niño le lleva de regalo a su mami. Y para completar, esta señorita que se llama... Es mi Nami Ramírez. Ok, vamos a ver. Te vamos a colocar el video de otro programa de televisión. Y también te vamos a dar de regalo para que le lleves a tu mami medias alma. Las medias que llegan hasta el alma. Vamos a ver. Hasta los gavilanes pequeños queremos atrapar nuestra gallina. ¿Qué te pasa, muchacho? Que soy muy pequeño para atrapar gallinas. No te preocupes por eso. Prométeme conseguir un hueso y yo te atraparé una gallina. De veras trato hecho. ¡Qué bien! Todo está resuelto. Solo necesito un hueso. Ok, ese personaje. ¿Cómo se llama ese personaje? Y te regalo. Pío Pío. Pío Pío. No es Pío Pío. La otra niña. Vamos a ir al público. ¿Quién se gana las medias alma? ¿Quién se gana las medias alma? Una dama. Una dama. Una dama. Allá que se gana las medias alma. La señora que está atrás. A ver. Piolín. No es Piolín. El perro Guni. No. Gavilán Quique. Quique Gavilán. Correta la respuesta. Se gana las super medias alma. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos en Xero de Dinero. Ya venimos. Amigos de Xero de Dinero, soy Talía. No se vayan. Sigan viéndonos. Pando su preferido un burazo. Mariana del barrio soy yo. Quiera Dios mi pecado.